... Pues con mucha ilusión y es una tradición de todos los años, así que a seguir y que se mantenga esta tradición. Bueno, siempre me ha gustado. No es de tradición porque soy hija única. Pero siempre me ha gustado. Y soy la única de mi peña que se viste. Pues sí, desde pequeña me he vestido con mi madre y me gusta salir. Esta ceremonia y la mochiganga. Bueno, hay una subasta esta tarde que se llama la manda, le llamamos la manda. Recogen productos de todo el pueblo, los llevamos a un local y luego por la tarde los subastan. Pues me gusta la procesión porque, por lo que he dicho, es tradición y también la hoguera. Bueno, las de invierno, las de verano, las de otoño y la primavera, fantásticas. Es un pueblo excepcional. La fiesta que antiguamente era la fiesta principal y ahora no es que no sea la principal, pero casi, casi. Es la fiesta de invierno, como bien me preguntabas. Y antiguamente, lo he recordado estos días, era cuando se hacían incluso las famosas carrozas de mar de las matas. Pero bueno, por climatología, evidentemente, pues se trasladaron al verano. Gracias a Dios que he llegado, donde debía llegar, a dar los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al ayuntamiento, saludo a todo el público, saludo a la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. Hemos asistido a la tradicional mochiganga, como habéis podido ver, pues la plaza llena de gente, con un día que nos ha acompañado. Y mucha gente, mucho público, muchas ganas de fiesta. Y esto es lo que a un alcalde también le hace sentirse orgulloso y contento de su pueblo. Lo primero y principal, ir a misa y almorzar. Si la cosa corre prisa, almorzar y no ir a misa. Muy bien, este año mucho mejor, la verdad que se nota. Lástima que no aprendo y siempre salgo el viernes, pero bueno, cuando tenga 40 años ya dejaré de salir. Ahora a tope. Ya no le queda esperanza al mireno de la zona, ya no quemaran carbón en la térmica de Andorra. Parece que esto termina, que ya no se puede alargar, pues sin trabajo ni futuro, con Teruel van a acabar. La térmica, pues mira, pues una noticia de última hora y que te van a cerrar la térmica y van a joder a toda la provincia, pues qué van a hacer. ¿Qué diríamos del Perito? Que es un zagal muy valiente. Para las motos y la cerveza se ha sacado la patente. Bueno, a mí no me gusta destacar solo un acto principal, es un conjunto de cosas. Es la hoguera de ayer, son las vaquillas, el partido de fútbol sala de hoy, todo hace un conjunto encantador. Entonces hay actos para que toda la gente se divierta. El José de Guardia y sus clases de guiñote, que por mucho que se esfuerza, no le da más el cogote.